4 ciclistas resultaron heridos tras ser arrollados por un automóvil que iba con exceso de velocidad en la vía Armenia-Pereira. Desarticulada en Belén de Umbria, la banda delincuencial Los Caucanos, dedicados al tráfico de drogas en esta zona del departamento de Risaralda. Con la captura en las últimas horas de una mujer de 37 años, la cual transportaba 25.000 gramos de marihuana, ya son 142 las damas detenidas por este delito en Pereira. Para combatir el crimen en dos quebradas serán militarizados los barrios Guadualito, La Soledad y Panorama Country. Con el objetivo de atacar la minería ilegal que se ejerce en los ríos Cauca y Risaralda, la gobernación creó una agencia especializada en prevenir este delito. Pánico y caos vehicular provocó el desbordamiento de una quebrada en el sector de Sabinas, causando el cierre de la vía Manizales-Bogotá. Así se vivió el simulacro nacional que busca que todos los ciudadanos estén preparados ante cualquier eventualidad. Risaralda participó con sus 14 municipios. Todos los detalles de esta noticia en CNC. Hoy en La Campana Con la decisión del Consejo Nacional Electoral surge nuevo precandidato uribista a la presidencia de la República. Y en Deportes Espera nuestra emisión de hoy. Los detalles de los Juegos Súperate. ¿Cómo avanzan los risaraldenses en estas justas que terminan justamente el fin de semana? Y la muy buena participación del equipo de softball de Pereira en Búgara Grande.